¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ...liderado hoy por agentes de seguridad federal de México ...que tiene con lo que lo caracteriza César Trujillo, también está Velásquez Lanzamiento, balón que va al segundo poste, cabezazo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Gol de León! ¡Gol! ¡Gol! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Wilson Palacios de cabeza! El gol del Olimpia A los 15 minutos, Olimpia 1 ¡Suchitepeque 0! Bien, el primer gol ha llegado por parte de Olimpia A balón parado, Dani Turcio, segundo palo Wilson Palacios Vencido, Diego Vázquez No hay que hablar mucho Por eso decimos, dependiendo de quien lo arrope Las circunstancias serán para favorecerlo O por el contrario Como por ejemplo Wilson entró como él quiso ¡Gol de León! ¡Gol de León! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani Turcio! ¡Olimpia 2! ¡Suchitepeque 0! Bueno, contundente por el momento Olimpia Sin mayores esfuerzos, Olimpia está ganando 2 por 0 Al Xuchitepeque en Guatemala Puede todavía acelerar un poquito más Está ganando 2 por 0 Al Xuchitepeque en Guatemala Puede todavía acelerar un poquito más Olimpia en el segundo tiempo, sobre todo Y conseguir una goleada si quiere Es un partido que se abre como tal Frente a un Xuchitepeque Olimpia que como lo estamos viendo Tiene enormes problemas, por eso le decía Diego Vázquez no la pasa mal Porque él sea un mal portero Sino que ¿Quién lo arropa? Y ahí tenemos para muestra Dos botones ya Centro de Maynor Figueroa Vea la acción, cómo pasa Controla la mata con el pecho Dani Turcio Y un jugador de Xuchitepeque Con el pie izquierdo la desvía Para introducir el balón en la portería de Diego Vázquez Con la gran posibilidad de estirar este marcador En Ciudad de Mazaterango Dani Turcio Cobra lanzamiento Sobre esquina, el balón va al segundo poste Lo limpia, cabezazo ¡Gol! ¡Y gol! ¡Gol de León! ¡Sí! ¡Es gol de León! ¡Everaldo, Everaldo, Everaldo, Everaldo Ferreira de cabeza! ¡Gol de Camerino en el segundo tiempo! ¡Olimpia 3! ¡Suchitepeque 0! Bien identificado con Wilmer Velázquez Con quien va a celebrar aquí Everaldo Ferreira Goleador de Olimpia Al igual que Luciano Emilio Y del mismo modo Wilmer Velázquez Olimpia mostrando que tiene capacidad Para poder enfrentar con posibilidades ciertas este certamen Ahí tenemos el rival que da ventajas Olimpia que las empieza a aprovechar en el segundo tiempo Y pone el 3 por 0 En este cabezazo Espaldas a Marco Everaldo Ferreira Ese balón se jugó solamente por arriba Dani Turcio Vea que la gana el zancudo Ávila Y Ferreira Nadie la bajó Hasta que Everaldo Ferreira La mandó a guardar Le cambió en la dirección Lo hizo preciso Para con Suchitepeque Moacir Filo Levanta centro Balón al área La defensa reclaman Y es falta penal 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 A favor de Suchitepeque Una mano que hay que verla Una mano Que viene de un defensa a otro Me parece Sí, 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 así es Y no hay intención tampoco Pero Aquí hay que buscar algo para local Aquí la vamos a ver Se levanta Roni Este ¿Cómo va a ser penal? Hendry Thomas Tiene de un defensa El cuadro de casa Noel Valladares Atento Va a llegar el disparo ¡Gol! ¡Gol! Gol del Suchitepeque César Aníbal Trujillo En lanzamiento De 11 metros La clavó A la derecha Noel Valladares Descuenta Suchite 1-3 Bueno Lo que no queríamos César Trujillo Está apareciendo De los mejores de Guatemala Me parece que En este tipo se va Wilson Palacio Siente el tocelo Diego Vázquez Hendry Thomas Llega el Olimpia Posibilidad que va a estar El cuarto ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Es gol de León! ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel! ¡Juan Manuel Cárcamo! Marquها el 4 a 1 ¡Ahora sí, el Olimpia! ¡Recupera los 3 a diferencia! Bueno, ese es el mérito que tiene un jugador que está permanentemente metido con o sigue el balón. Ese es Juan Manuel Cárcamo, un jugador de sacrificio, de entrega, voluntarioso y goleador. Apareciendo con el cuarto, gracias a esa virtud de la que estábamos hablando hace unos momentos. Olimpia gana 4 por 1 a Suchi Tepe, que es un partido que, como reitero, nos tenemos que conformar. Ya son 4 a 1, aparece Cárcamo, vea como la baja Cárcamo, se queda clavada la defensa de Suchi Tepe, y con un toque suave de derecha, aquí se ve la acción muy bien, como la gana Hendry Thomas de cabeza. Bien, va a ser presión, de Olimpia se recupera el balón, ahí está. Después de un despeje de ellos, el balón llega al medio, y finalmente se pone en el ataque para la definición correcta. Una serie de cositas que son buenas particularmente para este momento que vive el fútbol hondureño. El Olimpia hace lo que corresponde a Plaza 4 a 1 a Suchi Tepe, que en Guatemala, unos mensajes y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!